O sea, para que nos ubiquemos, yo le estoy entregando estos elementos de probabilidades para que podamos entender la parte de estocasticidad ambiental. Porque tiene, o sea, en el fondo vamos a trabajar directo o indirectamente con probabilidades. Por lo tanto, yo quiero asegurarme de que ustedes entienden de dónde vienen estas cosas. Entonces, la otra aproximación a las probabilidades es como la aproximación más moderna, que se llama la aproximación frecuentista de probabilidades. Y aquí hay una tabla en que imagínense ustedes que somos todos botánicos y vamos acá a esta zona y tiramos cuadrantes, tiramos unos cuadrados, unas transectas y contamos todas las plantas que caen dentro de nuestros cuadrantes de transectas. Pues aquí yo tengo las especies del pebo, lingue, litre, dedal, aparecen unos berros por ahí, duraznos. Y aquí está el número de individuos, 13, 30, 23. Y haciendo un esfuerzo adecuado, esto es un problema eso, cuál es el número de cuadrantes, cuál es el esfuerzo que uno tiene que hacer. Bueno, yo puedo tener esta frecuencia. Voy a necesitar esto porque me pide cada clave. ¿Va? ¿Va? Yo puedo calcular la probabilidad de encontrar el peumo, ¿no es cierto? Que es S partido por N, ¿ya? 0, 13, 0, 30. Y en realidad uno no puede hacer aquí estimaciones muy precisas, pero lo que uno tiene son dos cosas. Primero, si yo soy capaz de tener suficiente N, y este es todo un tema en ecología, cuánto tiempo, cuánto esfuerzo tengo que asignarle yo a un muestreo de este tipo, si N es suficientemente grande, el límite de esta relación S partido por N cuando N tiende a infinito, es igual a la probabilidad de tener P, ¿ya? es un avance de la mirada de la plaza, y también yo puedo construir un histograma. Los histogramas de frecuencia son estimadores no paramétricos de una cierta distribución de probabilidad que pudieran tener mis datos. Profesor, le puedo hacer una pregunta un poquito sacada de contexto, o sea, está relacionado con esto, pero me acordé ahora y no sé si me lo pueden contar. Tiene que ver con lo que está hablando usted del esfuerzo de muestreo, que hay algo que se llama las curvas de acumulación de diversidad, y ese es un criterio válido para definir cuándo un... Ya, cierro el paréntesis, porque el lúdico ya está haciendo un trabajo, y yo lo hice así, pero no encontré una cita bibliográfica tan clara con respecto a eso. Sí, está, pero súper, súper, súper... Ya no se necesita ni cita, compadre. Sí, después eso fue lo que me dijeron, porque todo el mundo lo hace así, así que no te preocupes por eso que me dijeron. Está tan internalizado en la práctica del muestreo, pero lo que está diciendo su compañero es una cosa que es interesante. La relación entre el esfuerzo de muestreo y el número de especies. S, el número de especies es S, y este es el esfuerzo de muestreo. Entonces, se puede medir de muchas maneras, el número de cuadrantes, el número de muestras, y uno siempre encuentra una... Teóricamente al menos uno debería encontrar una cosa como... Entonces, ese es el esfuerzo de muestreo que te permite llegar a la acíntota de esta relación que existe entre la riqueza de especies y el esfuerzo de muestreo. Ya. Ramiro, perdón, me perdí un poquitito. ¿Le estás respondiendo todavía a Wilson o eso tiene que ver con...? Estoy respondiendo a él. Ah, ya. Estoy respondiendo. Entonces, lo que uno tiene con esta mirada frecuentista son dos cosas. O sea, si N es muy grande, entonces yo tengo... Tengo... Tengo la probabilidad. Cuando N tiende a infinito, la relación S partido por N es la probabilidad. Y tengo también histogramas de frecuencia. Porque un histograma de frecuencia no es nada... Es un estimador no paramétrico de una cierta distribución de probabilidades que está por ahí, pero yo todavía no la encuentro. Uno se ha inventado. Entre paréntesis, las personas que trabajan en probabilidades, los probabilistas, son felices descubriendo distribuciones de probabilidades. O sea, hay infinitas distribuciones de probabilidades. ¿Ramiro? ¿Esto es la ley de los grandes números? ¿Tiene que ver con esto? O sea... ¿Tiene que ver con eso? O sea, uno... Exactamente eso. Uno tiene... Tiende a pensar que lanzar un sello es 0,5. Pero en 10 lanzamientos puede que sean 3. Pero en 1000 es el 50%. Claro, esto tiene que ver con esto. Ya. Yo he hecho... Yo he hecho la prueba experimental con mi estudiante en el colegio y hemos lanzado una moneda 10, 50, 100 y 150 veces. Y le he pedido que anoten, digamos, la frecuencia relativa de eso. Y efectivamente se va acercando a la probabilidad en la medida que N aumenta. Ya. Es asombroso. No, eso es PDS. Eso se llama la teoría de los grandes números, Gonzalo. Claro, mira. Claro. Cuando yo tengo... Cuando yo tiro pocas veces la moneda y la empiezo a aumentar... Y empiezo a estimar la probabilidad que puede ser 0,5, puede ser 0,13, cualquier probabilidad, lo que uno tiene es... La ley de los grandes números, a medida que yo voy aumentando el número de experimentos o el esfuerzo o el número de datos, voy a ir acercándome a mi estimador, al estimador que yo ando buscando. Y al principio es muy inestable, pero después va convergiendo a un valor. Esa es la ley de los grandes números. Se estabiliza. Entonces, esto es la ley de los grandes números. Es eso. Es uno de los elementos básicos de las probabilidades, así como el teorema central del límite. Son dos cuestiones que yo encuentro espectaculares. Pero no voy a hablar del teorema central del límite, porque si no, no nos vamos a... nos vamos a demorar mucho. Entonces, volvemos a ver nuestra variable y ahora yo puedo hacer algunas cosas con esta variable. Mi variable aleatoria que tengo aquí, la tengo representada en el tiempo. ¿No es cierto? Entonces, tengo ahora... Yo tengo una media como la medida tendencia central y puedo empezar a calcularle cosas. Por ejemplo, ¿cuál es la desviación de cada dato respecto de la media? Ya empiezo a... O bien el promedio, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que es la sumatoria de los X sub Y partido por N. Pero yo quisiera tener una desviación de la media y aparece entonces la desviación estándar, ¿no es cierto? O la varianza muestral, que le llaman, para una distribución de frecuencia. Entonces, como les decía, la distribución de frecuencia es una base neta de un estimador no paramétrico de alguna distribución de probabilidades que habría que buscarla. Si tiene estos datos, puede hacer otras cosas. Yo puedo estandarizarlo. Entonces, aquí yo tengo una distribución estandarizada a la media. Entonces, tengo valores... ya no tengo los valores en esta escala, sino que ya la cambié a una escala distinta. Ahora, si yo tengo, a partir de datos, yo logro generar y conocer cuál es la distribución de probabilidades, uno puede hacer maravillas. Por ejemplo, ustedes ya saben, uno puede calcular las probabilidades. ¿Cuál es la probabilidad? Esta es la distribución normal, ¿no es cierto? Que esta cosa es gorda, pero que finalmente tiene dos parámetros. Entonces, uno puede calcular cuál es la probabilidad de que mi variable aleatoria está entre A y B, o dicho de otra manera, cuál es la probabilidad de que la variable esté entre 450 y 700 milímetros. Y eso es igual a la integral acotada desde 450 a 700 de F de X, que sería esta función, y de X. Ahora, eso matemáticamente es problema porque son medias intratables estas funciones algunas, pero por otro lado, digamos, con los métodos numéricos existen las tablas y uno puede calcular estas cosas haciendo, digamos, todos los procedimientos adecuados. Pero cuando yo tengo una distribución de probabilidades, tengo mis datos y tengo una distribución de probabilidades, puedo hacer muchas cosas que de otra manera, digamos, avanza mucho. Por eso es interesante en estadística, por ejemplo, cuando a uno le dicen tienes que ver cuál es la distribución de tus datos. entonces nosotros antiguamente nos esforzamos porque nuestros datos se distribuyeron normalmente, porque toda la estadística estaba hecha para distribución normal, que es lo que se llama los modelos lineales, pero ahora la estadística ha avanzado, entonces yo no tengo que tener una distribución normal, puedo tener cualquier otra distribución, la Weibull, puedo tener la exponencial, puedo tener la beta, la gamma, ¿ya? Y una vez que yo tengo mis datos ajustados a una cierta distribución, aplico, digamos, lo que se llaman los GLM, los modelos lineales generalizados, para hacer mis pruebas de hipótesis, si quiero comparar dos poblaciones, etc. Entonces, es importante esta cosa, pero, ahora volvemos a la ecología, volvamos a la ecología, entonces, con datos reales, uno realmente puede verificar estas cosas varían, por ejemplo, aquí tengo yo fecundidad, número de huevos por pareja, de la, de la, de la cornice, y de este huevo animalito y de animales, éxito de anidamiento, y este éxito de anidamiento, ¿no es cierto?, varía con las precipitaciones, hay una variación acá, y va a haber una variación acá, o sea, habiendo una variación acá, la fecundidad también varía. Lo interesante es que las variables, es que uno, uno sabe que hay una forzante externa que está variando aleatoriamente, y tus variables de interés, que son la fecundidad o el tamaño de la población, heredan las propiedades de la variable forzante, tienen también una distribución de probabilidades, y también están respondiendo a esta variabilidad, ¿se fijan? Entonces, lo que varía primero en forma aleatoria es el ambiente, y eso, digamos, se propaga a los parámetros que a mí me interesa, que yo estoy estudiando, porque en este caso, estos dos son parámetros de fitness o de adecuación, fecundidad y éxito o de anidamiento, Ness Success, probabilidad, pero es una medida de fitness, de desempeño. Entonces, les quiero mostrar un ejemplo que es interesante cómo uno puede ir construyendo esta idea de la probabilidad de extinción, pero ahora asociada a la electrocardicidad ambiental. Este es un buey que vive en el hemisferio norte, ¿no? Entonces, parece ser que es muy importante para la gente y se han hecho muchos estudios y aquí lo que tenemos, ¿no es cierto? es la dinámica poblacional. Aquí tenemos. Entonces, uno, cuando uno mira esto y dice, chuta, esto es exponencial, no hay duda. Entonces, en una primera aproximación diría, me voy a quedar con el modelo por el principio de parsimonia, voy a trabajar con el modelo más simple. Bien. Este es el modelo de crecimiento exponencial en tiempo discreto, ya los puntos están separaditos, este R es lambda, acuérdense que a veces hay que tener cuidado porque los libros y los apuntes dicen distintas cosas, pero es un problema de notación. Lambda elevado a T por N0, este es la... Pero, ¿qué pasa cuando yo empiezo a analizar los intervalos y se me ocurre calcular, por ejemplo, no un lambda, sino que calcular el lambda entre Nt más 1 y Nt? para todos los intervalos de tiempo. Aquí hay un nt más, un lambda, un lambda 1, o dicho, perdón, acá hay un lambda 1, acá hay un lambda 2, acá hay un lambda 3, un lambda 4, un lambda 5, y fíjense ustedes lo que se ve. esta es la tasa de crecimiento, ¿cierto? poblacional, en lambda, y este es el tiempo, y fíjense ustedes lo que hay, los valores, o sea, el modelo, en realidad, hay distintos lambdas, en distintos intervalos de tiempo, la media de esta base de datos es 1.12, ¿ya? Pero, hay valores más bajos, e incluso hay un valor menor que 1. Y si yo grafico el histograma, ¿cierto? que representa estos datos, aquí están entre 0.925 a 1.275, aparece una distribución de frecuencia. Entonces, si yo, si yo fuera capaz ahora, de encontrar esta distribución de frecuencia, ¿a qué probabilidad se parece? Escucha, yo estaría súper bien porque podría calcular cuál es la probabilidad de que la población, cuál es la P que vaya, por ejemplo, entre, entre, entre 1, y 0.5. Esa probabilidad yo la podría calcular si supiera cuál es la distribución de frecuencia, ¿ya? O, ¿cuál es la probabilidad más general todavía de que lambda sea menor que 1? ¿ya? Yo sé que cuando lambda es menor que 1 la población decrece, ¿no es cierto? O, yo podría preguntar cuál es la probabilidad de que lambda sea mayor que 1. Mayor o igual, ponerlo, ponerlo más específico. Ahora, ¿y esto en el fondo es la probabilidad de lambda menor o igual que 1 o la probabilidad de n igual 0? Porque al final yo sé si lambda es negativo, estoy diciendo cuál es la probabilidad de que la población se vaya a la distribución. Ahora, computacionalmente, ¿no es cierto? es complicado trabajar con la distribución de probabilidades. Yo diría más bien analíticamente y computacionalmente, porque, por ejemplo, el software que yo tengo que se llama R, 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 RStudios, RStudios, que es un software libre, uno lo puede bajar gratis y hay una comunidad de nerds que están permanentemente alimentando este programa. Entonces, va creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y creciendo todo el tiempo. Hay gente que va mejorando los análisis. Es muy interesante porque esto es una expresión de la... uno de los efectos positivos de la globalización. Viva el software libre, profe. ¿Ah? Viva el software libre. Sí, pero este es uno de los efectos positivos de la globalización. Podemos compartir y mejorar el software entre personas de distintas partes del mundo. Y esto va creciendo y antes era una cosa chiquitita, ahora se le puede meter imágenes satelitales, es una locura. Entonces, un atajo, un atajo para poder calcular probabilidades es a través de lo que se llama un muestreo aleatorio simple con reposición. ¿Qué significa? Significa que yo voy a tener ahora mi n-1 lambda porque tengo n datos y yo tengo n datos tengo n-1 lambda. Por intervalos voy a tener siempre n-1. Entonces, tengo aquí una bolsa de lambdas y voy a hacer lo que se llama un remuestreo. Voy a... Bueno, calculo lambda, ya lo calculamos, aquí está. Y voy a hacer un remuestreo con reposición. ¿Qué significa eso? Voy a sacar aleatoriamente uno de los valores, lo voy a poner acá y lo voy a volver a meter a la bolsa. Después, probablemente, imagínense, aparece lambda 3 de nuevo. Y lo tiro a la bolsa. Después, lambda 4 o lambda 1. Entonces, si uno tiene, voy a tener un vector de lambdas remuestreados aleatoriamente desde la base de datos empírica, porque estos lambdas están calculados a través de la base de datos de la serie de tiempos. La dinámica de la población. Estos son los datos reales. Yo calcule el r o el lambda y a partir de esta distribución, perdón, de esta representación que yo tengo acá de los lambdas de la población, yo voy a hacer un remuestreo con reposición. Entonces, aquí yo tengo una remuestra. Ahora, esta remuestra no tiene por qué ser igual a esa. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí yo tengo el histograma y este es lambda, este es el primer lambda que vale 0.93. La frecuencia es 1 en, creo que son 24 o algo así. Entonces, fíjense ustedes que la probabilidad que salga un valor 0.93 es 0.06. La probabilidad que salga 0.98 es 0. Y la probabilidad de que salga 1.13 es 0.36. O sea, al hacer un mostrero aleatorio simple con reposición, lo más probable es que los números más frecuentes sean los que estén más representados acá. O sea, con el mostrero aleatorio simple, yo puedo asegurar que voy a sacar proporcionalmente mis lambdas aleatoriamente en función de la probabilidad que tiene cada uno de salir. Porque aquí hay 6, aquí hay 4, aquí hay 13. Si yo tengo 6, lo más probable es que más, la mayor probabilidad que me salgan estos valores. Este no va a salir nunca porque no existe, pero podría salir 1.28, pero va a salir con un 6% de probabilidad. Por lo tanto, en el caso del voy a misclar y es claro que la probabilidad de sacar algún lambdas no es equiprobable. Por lo tanto, no se sigue, digamos, los planteamientos originales de Laplace, porque él decía que todos los eventos tenían la misma probabilidad de salir. acá no, porque hay una representación proporcional de los lambdas en una remuestra que yo obtengo al azar. Ah, ahí está. n igual 17, en general la probabilidad de sacar cualquier lambda es 1 en 17, es 0.6. Pero como yo tengo 6 lambdas, la probabilidad acá es 36, 0.36. pero eso queda cautelado por el remuestreo aleatorio simple, ah, perdón, aquí me equivoqué, con reposición, con reposición, con, ¿se entiende? Entonces, lo que yo he hecho es, a partir de una base de datos, estoy capturando la variabilidad de un parámetro demográfico que es la tasa de crecimiento neta, ¿ya? Calculando el lambda en distintos intervalos de tiempo. Posteriormente, meto todos esos valores que yo tengo, que son 17 datos, y voy a sacarlos al azar. Pero yo, pero lo más probable es que estos valores salgan con mayor probabilidad, porque son más, ¿te fijas? Entonces, el muestreo aleatorio simple, cautela el hecho de que hay datos que son más frecuentes, o es más probable encontrarlo. Entonces, lo que yo voy a tener ahora es un remuestreo producto de un muestreo aleatorio simple con reposición que yo hice a la base de datos real que tengo yo. O sea, esos lambdas son estimaciones reales, no están inventados. Porque uno puede inventar lambdas también. Eso es otro problema. Eso también se podía hacer haciendo simulaciones. Simulaciones computacionales y uno puede inventar un rango de datos. Una consulta, el remuestreo del total que tengo, ¿no es cierto? Tengo 17, ahí obviamente saco una muestra más chica, digamos, podría sacar 6, o de esa manera funciona. No. O lo saco todo. Wilson está abierto tu audio. Si son 17, yo voy a tener 17 datos o sea, podría tener otro, podría tener menos, podría tener menos, pero lo que yo quiero reconstruir es, aleatoriamente, quiero reconstruir la historia de la población y por lo tanto voy a usar toda la información que tenga. entonces yo voy a tener un remuestreo, una remuestra con 17 datos pero obtenidos aleatoriamente. Entonces, lo que yo sé es que estos datos están elegidos al azar. Entonces, imagínense ahora lo que yo voy a hacer es usar ahora el modelo probabilístico. Ahora, este es el modelo estadístico o el modelo probabilístico en que lambda es función de t. Va a cambiar. Entonces, en cada iteración, en cada iteración yo voy a poner un lambda diferente. Ya los tengo ordenaditos del 1 al 17 y el hecho que estén ordenados del 1 al 17 no significa que están ordenados en forma aleatoria. Entonces, yo tomo el primero, lo pongo acá, echo a andar la maquinita y me da un n tema 1. Después saco ese lambda, pongo otro y me da el nt más 2. Pongo otro nt más 3. Y lo que ocurre son estas curvas que son reflejos de un reemplazo aleatorio de las poblaciones. Fíjense ustedes que acá hay tres realizaciones. Yo lo puedo hacer una vez, lo puedo hacer dos veces, lo puedo hacer tres veces o lo puedo hacer diez mil veces. Mientras más veces lo haga, voy a tener más datos. ¿Por qué? Porque lo que a mí me interesa es calcular la probabilidad de extinción. Y la probabilidad de extinción es igual al número de casos posibles, o sea, deseados, en quien igual cero. Por ejemplo, acá, fíjense ustedes que acá dos veces la población no se extinguió en un horizonte temporal de 100 años, pero se extinguió una vez. Entonces, uno en tres. Entonces, la probabilidad de extinción es un tercio. Entonces, lo que yo tengo que hacer ahora es generar un algoritmo que me permita hacer el remuestreo, ordenar mis lambda y empezar a iterar. En cada momento yo voy a usar un distinto, en cada iteración voy a usar un distinto valor de lambda, por eso lambda es una variable. y voy a empezar a tener, digamos, por azar, oscilaciones de la dinámica de la población y por azar, dado que los lambda están elegidos al azar, yo puedo tener casos en que la población se mantenga o un caso en que la población se extingue. ¿Se fijan? Imagínense ustedes que por azar encontré todos los valores encontré que en un caso tomé puros valores en que lambda es menor que 1, por azar. Entonces la población tiene la tendencia, a pesar de que es un modelo exponencial, pero dependiendo de cómo uno elige aleatoriamente, o sea, de los lambdas que resultan del muestreo aleatorio, podría ser que por azar solamente eligiera muchos lambdas en que lambda es menor que 1 y la población se va a elegir. ¿Se fijan? Entonces ahora lo que tenemos que hacer, esta es una cuestión que uno lo puede hacer para 10 unidades de tiempo, se puede hacer a mano, uno lo puede hacer, pero necesitamos un algoritmo y ese algoritmo lo tenemos que poner en un computador. ¿Profe? Requiere mucho, mucho, mucho trabajo computacional. Profe, una duda, esto está tomado, el tiempo cero de este gráfico, ¿es la continuación del gráfico anterior? Es como, yo también los datos que tengo... no, 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 este lo saqué aparte, no, pero claro, uno podría, mira, es interesante lo que tú dices, porque, efectivamente, esto cuando, si yo quiero saber qué es lo que va a pasar con una población en el futuro, tengo que tener, tengo que al menos tener el punto de partida, y el punto de partida no puede ser este, pues tiene que ser un punto de partida que represente el presente de la población, y este podría ser lo que yo encontré ahora, pero quiero saber qué va a pasar en el futuro, entonces, este N0 podría ser un valor que la población tiene, podría ser el valor, el valor final, podría ser este valor, este valor, o sea, a partir de aquí yo voy a empezar a ver dónde se va la población, aleatoriamente, entonces, para hacer eso, yo tengo la historia de la población, o sea, yo estoy basándome en lo que le sucedió a la población, entonces, nuevamente, si esto es lo que le sucedió a la población, yo puedo saber, ¿no es cierto?, si en el futuro le va a pasar más o menos lo mismo, esto es lo que debería suceder, ¿me fijan?, entonces, muy interesante tu pregunta, porque esto, uno, generalmente, uno lo puede poner en cualquier valor, pero generalmente, como, como, como lo que uno tiene es el pasado, este es el pasado, este es el presente, y este es el futuro, ¿se fijan? claro, porque esto es como, yo lo he visto a algunas aplicaciones cuando se hacen algunos proyectos, por ejemplo, mineros, en donde toman toda la historia poblacional de alguna especie, y después hacen proyecciones de cómo debería haber sido sin el proyecto minero, y ahí se ve, se busca la significancia para ver cuáles fueron los efectos, o si es que hubo efecto en la población, hay muchos, mira, esta cuestión se puede, hay muchos usos, ya, muchos usos, en términos de, lo que a mí me interesa es saber si una población de una especie en particular, o cualquier especie, en realidad, es capaz de mantenerse en el tiempo, dada la historia que ha tenido, y si uno puede, efectivamente, si yo tengo la historia, una historia de perturbaciones, en que esta población no está haciendo esto, sino que está haciendo cosas como esta, entonces, tengo una historia un poco convulsionada, probablemente, voy a tener muchos valores en que lambda va a ser negativo, o menor que uno, y bueno, veremos cuál es el futuro de la población a partir de esto que yo tengo registrado, entonces, como les decía, esta cuestión no se hace a mano porque es muy complicado, imagínense ustedes, digo, acá yo tengo que hacer para cada caso, para cada realización, tengo que hacer 100 iteraciones, ¿no es cierto?, entonces se usan algoritmos, entonces, el algoritmo es un procedimiento que es disponer una serie de tiempos, esto es fundamental, acá está la historia de la población, calcular lambda t usando esta expresión y cambiarnos de mundo, esta es una ecuación, esto es el modelo exponencial estocástico, porque lambda es una variable aleatoria, ¿ya?, lambda cambia de un intervalo de tiempo a otro, hacer un remuestro aleatorio con reposición y tener una remuestra de n-1 valores de lambda, ¿por qué n-1?, porque yo me como un dato porque tengo que trabajar con los intervalos, construir la curva del tamaño de la población aplicando de modo que en cada iteración se aplique un particular lambda su i en un horizonte temporal fijo, por ejemplo, 100 años, esa va a ser una realización, ¿ya?, graficar, ahí está graficado, ahí, grafico, y 6, repetir 4 y 5, 4 y 5, n veces, o sea, por ejemplo, 100, y yo voy a tener entonces, 100 realizaciones, voy a tener acá, voy a tener un gráfico con 100 curvas poblacionales, y a partir de acá, calculo voy a ponerle acá, la probabilidad de extinción, ¿y cuál es la probabilidad de extinción? El número, el número de veces que n es igual a 0, partido por el número realizacional, entonces uno tiene cosas por eso, por ejemplo, aquí yo tengo una población que le hicimos con R, y aquí tenemos 10 poblaciones, y aquí, fíjense ustedes, son poblaciones con modelo de crecimiento exponencial, entonces fíjense, algunas poblaciones crecen, otras se mantienen, e incluso algunas empiezan a decrecer, entonces en la medida que yo voy aumentando el horizonte temporal, es más probable que algunas poblaciones solo por azar, pero por un azar que no tiene que ver con el tamaño de la población, sino que tiene que ver con la variación ambiental que capturó la población en su historia, ¿ya? Porque al tener una secuencia de lambda, lo que yo tengo en la historia de la población, entonces la medida que yo voy a, a veces en algunos casos hay que aumentar el N, y de repente empiezan a aparecer algunas poblaciones que se van a la extinción, ¿sí? Y lo que uno hace es fija un horizonte acá, yo digo a ver cuántas poblaciones se extinguieron, 2 de 10, ah, 2 de 10, son un quito, esa es la probabilidad de explotar, entonces, aquí, lo que importa es no calcularlo porque ahí hubieron mil realizaciones, ¿ya? Entonces fíjense ustedes lo que yo tengo ahora, yo tengo el lambda que vale 1.2 pero tiene una varianza y las extinciones son, en este caso fueron 263 de mil, o sea, 0.26 la probabilidad de extinción de una población que, ya ni me acuerdo dónde salió esto, pero era un ejercicio de simulación, entonces, si ustedes tienen los datos pueden calcular la probabilidad de extinción de una población por estocasticidad ambiental, no demográfica, acuérdense que ahí hay que distinguir, no sé si si queda claro, o sea, lo que yo le estoy mostrando aquí es una herramienta que tiene el objetivo de calcular cuál es la probabilidad que tiene una población de extinuirse por estocasticidad ambiental, por la variación aleatoria que hay en el ambiente. Entonces, el modelo determinista es este y el modelo estocástico es así. Acá lambda es un parámetro y acá lambda es una variable aleatoria. ¿Ya? Primera cosa. Una aplicación que se ha hecho que está muy interesante, bueno, esta es una especie que ha tenido mucha... Disculpa, Ramiro, en la diapositiva anterior es modelo denso e independiente, son denso e independiente los dos. Ah, ok. No hay una variación, no hay una función o sea, no hay ninguna 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 cosa como esta. ¿No es cierto? Por ejemplo, un factor 1 menos 3 que vaya que vaya quitando individuos para el tiempo siguiente seguido por un factor de retardo o de freno o de freno ¿no es cierto? O el otro era el K menos M partido por K todo eso son factores de freno que representan el efecto denso y dependiente acá no hay denso y dependencia pero aún así este modelo estocástico es capaz de generar escenarios posibles en que la población solo por azar a pesar de que la lambda acá la media era 1.12 entonces uno con el modelo determinista dice ah, chuta ya estamos bien pero hay una probabilidad de que 0.26% en ese caso ¿estamos claros? o sea este modelo es cualitativamente diferente porque yo en cada iteración lambda ya no es el mismo va cambiando entonces una aplicación que a mí me gustó me gustó mucho tiene que ver con el oso grizzly en el parque nacional de Yellowstone y que es una especie que ha estado bueno como depredador ha sido muy perseguido y por lo tanto es un tema es un problema serio de conservación ¿no es cierto? y la hay un montón de investigación si ustedes buscan digamos van a encontrar una multiplicidad de datos porque han sacado muchos datos para este animal hay mucha gente interesada en estudiar el futuro del oso grizzly ¿cierto? entonces hay conteos anuales de hembras con sus crías para proveer una tendencia un índice de tendencia desde el año 1957 al presente hay una cantidad de dinero gastado acá impresionante o sea para poder hacer esto hay que ir a terreno me imagino sacar fotos cámaras trampas conteo anillamiento teledetección les ponen les ponen les ponen anillo acá y lo siguen en el tiempo y ven donde se mueven hay una cuestión espacial también importante la dinámica espacial no solamente la dinámica temporal y ellos con toda esa información tienen una presunción que el riesgo de extinción se hace muy alto cuando las hembras son menores que 20 o sea parece ser que hay un umbral hay un N arterisco un umbral hay información genética o sea hay mucha información y ellos llegaron a una hipótesis una presunción razonable de que el el umbral poblacional a partir del cual la población se va a ir a la extinción con mucha probabilidad es cuando el N esté menor que 20 entonces 20 es un umbral eso es súper interesante la pregunta es cómo uno puede obtener esos datos y eso para eso hay que trabajar mucho hay que hacer mucha investigación hay de terreno hay que contar hay algunas personas que incluso los animales los han matado no es fácil entonces esta es la es el oso pardo el grizzly que tengo dudas tengo dudas porque hay un oso un oso negro y un oso pardo creo que el oso pardo es un oso café porque hay un oso negro no me acuerdo pero ya entonces aquí están las curvas poblacionales ¿el oso yo aquí no es? yo iba a ir a pardo no sé no sé a quién represente el oso yo dice al pardo o al negro pero aquí están las curvas poblacionales ¿ven? entonces tenemos tenemos elementos para poder calcular r t o lambda de t ¿no es cierto? que es lo mismo entonces yo puedo ahora calcular haciendo por intervalos puedo calcular r puedo calcular lambda y puedo tener un histograma con la distribución de frecuencias de la variable del parámetro demográfico ¿ya? entonces aquí estos tipos hicieron eso y aquí está la variación aleatoria ¿no es cierto? del r entonces esto es cero positivo negativo ¿ves? r puede ser negativo entonces esta es la variación en torno al cero hay momentos en que la población sube en que la población baja y esto digamos tiene una representación estadística en un histograma en un histograma entonces los tipos lo que hicieron fue exactamente lo que yo les dije obtenieron obtuvieron digamos los r esta es la distribución en un en un remuestreo aleatorio sin con reposición sacaron una serie de valores de r holanda da lo mismo porque ustedes saben que r y lambda están relacionados y después hicieron una una proyectaron con distintos r en cada intervalo de tiempo y lo que obtuvieron eso fue esto este es el tamaño de la población aquí se supone entre este valor entre este punto y este punto hay 100 realizaciones aquí están solamente puestas algunas para poder mirarnos entonces lo interesante fíjese usted uno puede acá al final yo puedo calcular el 5% de del rango de la distribución el 5% este es el 5% de la variabilidad del tamaño de la población yo saco el 5% y el 95% y sobre este valor se están moviendo las simulaciones y nunca esto es lo importante nunca la población por azar alcanzó el n igual 20 entonces ellos dicen que es poco probable que esta especie baje a un n de igual 20 por lo tanto son buenas noticias para los parece ser que la probabilidad de extinción no estaría dentro de la historia demográfica en este momento se están haciendo muchos conteos se está protegiendo entonces parece ser que todas estas medidas están teniendo resultados porque bajo este escenario digamos la población tendría probabilidad de extinción es bajísimo pero eso puede cambiar o sea hay que seguir mostrando pero Ramiro en este en este tiempo o sea hay siempre medida positiva en ese sentido o sea o esto es déjenlo ser y vamos midiendo no acá se está acuerda que están dentro del parque nacional el parque nacional de Yellowstone el parque más grande el primero el parque más antiguo del mundo y el parque más grande de Estados Unidos está está hay mucho mucho dinero invertido para la protección del parque entonces estamos hablando de una zona que está en la cual ya está prohibido cazar o sea ya no se puede sacar algunos animales se van fuera y ahí los matan pero en general hay mucha hay mucha acción ya hay mucha acción digamos para impedir que las especies que se vean afectadas entonces en el pasado déjame ver déjame recordar creo que por acá yo conozco un paper en que tenían hasta acá tenían la dinámica de la población y estaban todos preocupados porque la población tenía y a partir de acá empezaron justamente porque la población estaba yendo hacia abajo empezaron las medidas de protección y esto es efectivamente el efecto de la protección no sabemos hasta dónde va a llegar esto probablemente esto tiene que llegar a algún algún equilibrio para no estar lleno de osos porque al final también puede ser un problema pero definitivamente las medidas de conservación son muy activas y no son el animal más feroz dicen profesor con la pregunta muy feroz el oso sí por supuesto claro pero si tú lo molestas si no si no me hace nada oye ahora fíjense ustedes aquí hay una cosa yo con una muestra de 100 simulaciones yo podría tener la distribución de probabilidades del tamaño de la población o sea si yo hago un corte acá voy a tener acá la variabilidad del tamaño de la población voy a tener 100 datos de tamaños poblacionales entonces yo podría aquí tener fdn con n y podría tener acá el histograma o la distribución de frecuencia de esta nueva variable aleatoria que eso o sea esta variable aleatoria n proviene de r y r proviene del ambiente en un sentido grueso entonces si el ambiente varía aleatoriamente r varía aleatoriamente y n varía aleatoriamente entonces uno tiene yo puedo tener una distribución de probabilidades de la variable n y lo que está diciendo acá es que el 95% de la distribución este es 0.05 y este es 0.95 entonces este es el mundo en que se está moviendo el tamaño de la población no hay ningún caso en que la población esté por acá abajo por ejemplo o sea el umbral que es 20 que está por acá profe y sn sería los posibles valores que tendría la población bajo distintos escenarios ambientales o sea claro porque en el fondo como tú estás iterando cada vez con un distinto lambda estás tomando la información de la historia de la población pero para un tiempo para un mismo tiempo sería claro que sí entonces yo tengo un intervalo de población para cada uno de los tiempos tomando diferentes lambda ah claro 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 pero o sea uno puede aquí hacer varias cosas uno podría sacar el promedio de la población completa ya un promedio pero ese promedio es medio raro porque está acumulando yo prefiero generalmente yo lo he visto que lo hacen acá esta es la variación después de un horizonte temporal de aquí de dos mil a de cincuenta o cuarenta y tantos años esta es la variación que tendría el tamaño de la población producto de la de la de la de la gastricidad ambiental y aquí yo puedo construir un histograma y puedo ver si logro saber cuál es la distribución de probabilidades que hay acá puedo hacer cosas impresionantes esa es la grasa que tienen las probabilidades con las funciones de distribución puedo calcular la función acumulada puedo calcular la probabilidad de que la población esté entre tanto y tanto entre tantos valores y tal entre ciertos valores y por lo tanto puedo saber mucho profesor una consulta yo me perdí en el color de las de las curvas ah las curvas son realizaciones esta es una realización esta es otra esta es otra son cien realizaciones esta también es una realización cien simulaciones o reales ah correcto y hay cinco de esas cien claro esta es una muestra en el fondo es lo que uno podría tener eso ah ¿se fijan? explicado ahí sí claro por eso es como para efectos de de la pero ninguna curva estuvo ni cerca del umbral que era igual 20 individuos por eso dice que la especie tiene un buen pronóstico y esto es súper potente potentísimo o sea estas herramientas son las que deberíamos estar usando nosotros y créanme que no es no toda la gente en el área de ecología se maneja con esto yo lo he ido aprendiendo porque he estado estudiando probabilidades y con el conocimiento de probabilidades es más fácil meterme y entender pero esto es lo que deberíamos hacer ahora fíjense ustedes para poder hacer esto yo tengo que tener esto para poder hacer todo eso tengo que tener la historia de la dinámica y esa historia a veces no es alcanzable porque nunca habían estado porque hay muy pocas series de tiempo para especies chilenas hay poquísimos yo lo yo en el en fray jorge hay un parque nacional fray jorge hay un experimento que empezó en 1980 89 por ahí en fray jorge y hasta el año 2021 tienen datos poblacionales de todos los roedores nativos del parque de roedores pero nadie nadie está nadie está contando aves ni águilas y es el roedor acá para vuestra información el roedor emblemático de chile central se llama degu es el octodón degu es un ratoncito cola de pincel el ratón de las pincel es el ratón más importante que alimenta muchos animales se alimentan entonces se sabe muy poco estos son cuando 89 99 2009 tenemos casi 30 años esto es espectacular esto es espectacular tener esa base de datos es espectacular para hacer cualquier cosa acá en chile no se tiene información igual profe considerando espectacular como te dice pero en poco tiempo pero tienes 30 generaciones pero para algunas especies no se tiene nada por ejemplo para los cóndores que son especies que están no sé si ustedes han visto que han leído por ahí de que están muriendo los cóndores se están extinguiendo nuestras emblemáticas de este extinguiso el huemul esa es patria esa es patria y el huemul esos somos los patriotas viste nuestro escudo nacional se nos están extinguiendo vamos a tener que colocar gallinas y no sé qué y cerdos no sé ahora afortunadamente uno puede ahora ha aumentado pero pero no se tienen datos hay dos hay dos bases de datos si alguna vez les toca meterse en estas cosas hay dos bases de datos que se puede acceder creo que se los dije no sé con madre y con padre son acrónimos son este es para mamíferos estas son bases de datos que están en el internet para mamíferos y para plantas aquí están capturadas toda la información que hasta cierto momento no me acuerdo cuánto estaba disponible hay series de tiempo series de tiempo están los datos uno puede tomarlo y puede usarlos tiene que pedir permiso sí pero están disponibles hay matrices demográficas hay matrices demográficas hay mucha información pero a nivel mundial pero nosotros no tenemos nada yo conozco una persona que tomó estos datos los filtró y su tesis de doctorado la hizo con esta información no fue ni un día terreno tomó los datos que habían en la literatura y en la base de datos y hizo un espectacular tesis de doctorado de dinámica poblacional claro y lo que uno está haciendo es honrando el trabajo de los demás y para eso están las bases de datos para usarlo pero no va a ser consultoría solamente sino que va a ser investigación y si van a hacer consultoría yo esa parte yo la hagan buena consultoría las consultorías son pésimas yo se los digo al tiro los estudios de impacto ambiental los estudios de línea de base lo haría mejor un niño de pregrado tomando un curso de ecología y haciendo la práctica lo haría mucho mejor tú haces consultoría ¿no es cierto? o sea estuve un tiempo trabajando en consultoría pero ya no y ahora hago de repente uno o otro trabajo particular pero no por ese mismo motivo tenía problemas éticos con la consultoría ambiental porque al final a ver yo lo entiendo de la siguiente manera que al final la parte ambiental dentro de un proyecto de un proyecto más grande es como el cacho para que el proyecto se ejecute por lo tanto siempre los mandantes intentan gastar la menor cantidad de plata y que se haga lo más rápido posible entonces las consultorías quedan mal hechas y es como es como un axioma de esto porque siempre porque al final como es una traba siempre va a estar intentando que se resuelva lo más económicamente posible coste eficiente posible entonces nunca yo nunca estuve en una consultora o en un trabajo en el que todos dijéramos así es así así como no al final yo sé por eso yo soy muy crítico y si vas a hacer una consultoría hazlo bien y cobra la mayor cantidad de plata que puedas es que se licitan es que se licitan ese es el tema sí sí yo sé pero hay que cobrar la mayor cantidad de plata ese es el momento de sacarle la plata a esto Ramiro pero puedo ser el defensor del diablo acá ya haga el defensor del diablo yo tengo tenido pésimas experiencias lo que pasa es que lo que pasa es que una decisión una decisión por lo general en cualquier ámbito es bien tomada si hay algún fundamento que está detrás algún estudio que esté detrás por muy malo que sea por muy malo que sea el estudio la decisión tiene un fundamento entonces claro lo que dice Wilson a mí me ha pasado en el mundo yo estuve trabajando mucho en el mundo del marketing en telefónica hace unos 20 años atrás y claro cuando había que tomar una decisión sobre un color sobre una forma sobre un nombre pedíamos pedíamos estudios de imagen bla 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 y sabíamos que el estudio era muy malo pero era el fundamento para defender una decisión o sea mejor tener una consultoría mala que no tenerla no sé yo no sé ahí sí que tengo mi duda yo porque a veces la consultoría define digamos el futuro de un lugar de un ecosistema y no eso tiene que lo que hay que lo que siempre yo le digo imagínate yo le hago clases a los biólogos convenciones en medio ambiente y muchos de ellos ya yo conozco algunos ex alumnos que tienen consultorías tienen consultorías entonces bueno cuando lo que nosotros hemos intentado decirle ustedes tienen que hacer muy buenos estudios con la poca información que tienen tienen que hacer lo mejor posible y si no tienen datos recurran a la teoría y la teoría es para eso ya tú tienes lo que se llama educated guess un olfato yo le digo uno sabe para dónde van las cosas de repente y que hagan muy buena consultoría que la hagan muy bien yo no estoy en contra de la consultoría per se sino que estoy en contra del sistema de evaluación de impacto ambiental que existe actualmente en que por ejemplo el estado no financia los estudios sino que son las empresas y si son las empresas ellas van a van a jugar digamos como juegan las empresas tratando de minimizar cosas entonces bueno pero lo que quiero decir para seguir adelante es que todas estas cosas se pueden aplicar en el mundo real ¿ya? y por lo tanto si yo tengo una buena base de datos de poblaciones yo podría calcular algo que es tan deseable como ¿cuál es la probabilidad que tiene una población de persistir en el tiempo? y aquí les voy a contar yo un poquitito un ejemplo o una extensión de lo que hemos visto que son las curvas de cuasi extensión extensión y que no son nada más que calcular ¿no es cierto? esto imagínense ustedes esto es una una son realizaciones que se hicieron para una población y yo tengo un horizonte temporal de 20 años entonces yo tengo acá en 20 años yo calculo la probabilidad de extensión es cero listo tengo un punto voy a correrlo a 50 años voy a correrlo acá y probablemente esto va van a ser esto y de repente van a empezar esto es inevitable siempre en la santa entonces yo en el horizonte 27 25 años cero pero ya en el horizonte de 30 años ya tengo una entonces una dos tres cuatro uno cinco ya empieza mi curvita al levantarse y si yo voy tirando el horizonte temporal lo que va a pasar es que la probabilidad de extinción va a ir incrementando haciendo esta forma ¿ya? entonces lo que en las curvas de cuasi extensión es estimar la probabilidad de extinción en diferentes horizontes temporales ¿ya? aquí yo este es un horizonte temporal aquí calculo la probabilidad de extinción acá 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 y lo que yo debiera tener al menos teóricamente es que tarde o temprano la probabilidad de extinción va a ir aumentando ¿ya? hasta llegar a un máximo que puede ser uno o no pero en algún momento digamos la curva de extinción se tiene que estabilizar entonces esto es lo que se llaman las curvas de cuasi extinción que te permiten a ti jugar porque es una simulación la tasa de extinción porque la pendiente de esta curva de alguna manera es la velocidad con la cual aumenta la probabilidad de extinción entonces en el tiempo entonces por ejemplo aquí tenemos nuevamente nuestro amigo y lo que hicieron ellos es que generaron la curva de cuasi extinción o curva de extinción o de cuasi cuasi extinción así se llama ¿por qué se llama cuasi? porque es una es un ejercicio teórico ¿ya? y por ejemplo en un lapso de 40 años aquí ellos encontraron que en un lapso de 40 años la probabilidad de extinción de este dicho era 0.75 entonces ahora ¿cómo se puede usar esta cosa? bueno hay un tema súper importante en ecología y en conservación que es lo que se llama el análisis de habilidad poblacional se supone que el análisis de habilidad poblacional a mí me debería informar acerca de en qué categoría de conservación yo debo poner a una especie ¿ya? y Macy Lande del año 1991 en una revista que se llama Conservation Biology ellos propusieron el uso de las curvas de extinción o de cuasi extinción para hacer categorías de conservación ellos proponen criterios más objetivos basados en las curvas de extinción y ahí está el artículo que alguno de ustedes lo quiere ver ¿ya? antes de la de este trabajo la UCN la International Union of Conservation of Nature ¿cierto? tenía criterios para definir si una especie estaba extinta en peligro vulnerable rara insuficientemente conocida pero los criterios eran súper ambiguos y poco operativos ¿ya? por ejemplo tamaño de población le han sido ruisidos hasta el punto que su sobrevivencia es improbable ¿improbable? ¿qué significa eso? en un futuro cercano ¿cuándo? ¿un año? ¿dos años? ¿die años? muy ambiguo entonces Macy y Lande estos autores proponen usar las curvas de cuasi extinción para hacer una clasificación un poco más objetiva entonces por ejemplo aquí tenemos el espacio conceptual desde la probabilidad de extinción y el tiempo a la extinción ¿no es cierto? entonces ellos dicen que una especie es críticamente en peligro si hay un 50% de probabilidad de extinción un 50% dentro de 5 años entonces todas aquellas especies que estén a partir de acá o bien especies que las curvas caigan acá adentro esta es la zona de críticamente en peligro estas son estas son las que tienen las que están a punto de tirar la pata o sea de irse especie en peligro 20% de probabilidades dentro de 20 años entonces aquí está la zona de la especie en peligro aquí están estos son como los límites se generan zonas de las especies críticamente en peligro en peligro vulnerable o de bajo riesgo entonces por ejemplo acá una especie que a los 200 años recién la curva empieza a levantarse es una especie que tiene muy bajo riesgo de extinción esta es la propuesta del Mace Islande ¿no es cierto? y por ejemplo nuestro animalito acá si ustedes se dan cuenta este animalito tiene 40 años o sea está en esta condición acá si yo representara esta curva lo más probable es que esta curva esté acá por ahí ¿se fijan? en 40 años tiene un 80 ah no y la curva es mucho más parada o sea profe por especies más jóvenes tienen mayor probabilidad de extinción ¿por qué dices que son más jóvenes? por el tema de la edad 20 años no 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 es que 20 años es un horizonte temporal no es la edad de la población lo que me está diciendo esto que que si si las cosas no cambian en 5 años más la población va a tener un 50% de probabilidad de extinción no es que sea más joven o más vieja no tiene que ver con la edad tiene que ver con una proyección temporal hacia el futuro en peligro entonces las curvas de cuasi extinción son una extensión del concepto de estocasticidad demográfica o sea yo en esta clasificación yo estoy incorporando el hecho de que las poblaciones se pueden extinguir por variación ambiental pero lo importante entonces es ver en que momento se levanta la curva por ejemplo esta especie puede puede que haya alguna especie que pueden pasar 100 años y recién empieza a levantarse la curva estas están en bajo riesgo estas serían aquellas especies que no hay que preocuparse por así decirlo ahora esta es una mirada muy general desde la desde la probabilidad entonces aquí yo tengo un caso estudio que lo hizo una alumna en un curso de poblaciones que yo tuve hace un tiempo que tenemos el caso de este pajarito este pajarito este pajarote el cisne de cuello negro ya y que por el libro rojo de los vertebrados de Chile está considerado como vulnerable pero sin ninguna clasificación usando curvas de extinción no así estaba entonces una alumna dijo a ver veamos si si efectivamente esta clasificación calza cae dentro de lo que de lo que Meis y Lande proponen como vulnerable o sea cualquier especie cuya curva de extinción esté metida dentro de estos límites está en una condición de vulnerable entonces ella tenía datos estos son los datos del humedal el Yali cerca de San Antonio datos poblacionales número de cisnes esta es la UNORCH entre paréntesis ustedes conocen la UNORCH la unión de ornitólogos de Chile las aves son uno de los grupos de animales más conocidos del planeta la gente tiene fascinación por las aves y hay gente que va que en vez de ir digamos al mercado o al mall van a contar aves y hay gente que se grupan se juntan salen todos con sus con sus vinoculares a contar aves y la UNORCH que es como la organización que junta a todos los ornitólogos la unión de ornitólogos de Chile tiene una cantidad de datos impresionantes bases de datos impresionantes y esta es una curva poblacional de del del Cidne Cuello Negro en la laguna o el humedal del Yali que queda como les digo cerca de de San Antonio entonces esta es la curva de crecimiento poblacional fíjense ustedes aquí hay unos cero lo que hizo mi alumna fue sacar estas cuestiones porque estos datos no sirven porque no me funciona el cálculo de la de tasa de crecimiento cero partido por cero no sirve entonces hicimos una limpieza en los datos y logramos generar un histograma de frecuencia de lambda y ahí está el histograma ¿no es cierto? entonces esta es la variación de lambda considerando toda la historia que se tenía para la población del Cidne Cuello Negro en Italia entonces en el tema 1 hicimos un procedimiento bus trap o un procedimiento este es un procedimiento de remuestreo que es equivalente y generamos la curva de cuasi 15 haciendo eso entonces ¿qué es lo que significa? yo genero distintos horizontes temporales y voy calculando la probabilidad de extinción a partir de 100 o 200 realizaciones que yo voy haciendo y en cada curva yo voy aplicando mi modelo estocástico que es que es un modelo estocástico y esto es lo que encontró a los fíjense ustedes a los 20 años aquí estamos en una escala 10 20 30 40 50 cada 10 años entonces la probabilidad de extinción a los 18 o los 19 años fue de 0,3 ah mira aquí por aquí va la cosa aquí está este es mi dicho entonces si yo construyo esta curva de extinción en esta escala me daría una cosa ¿ya? entonces ¿es vulnerable? no no está estaba considerada como vulnerable pero de acuerdo a este análisis más riguroso más cuantitativo la especie caería dentro de la categoría de en peligro desgraciadamente esto no lo pudimos publicar pero este tipo de cosas son bastante útiles y bueno esta información la pasamos porque todos los años la gente del Ministerio del Medio Ambiente está clasificando especies el estatus de la especie y pasamos esta información pero yo no sé si lo habrán hecho ramiro 50 ese criterio te puede retroceder un par de láminas un poquitito más un poquito más por favor un poquito más ese ese este criterio de May Sanlande dice 50 20 10 hay alguna razón de esos números porque por el 100 90 80 50 tú no te acuerdas no me acuerdo ya no me acuerdo pero habría que buscar este artículo lo podemos buscar pero tienen hay criterio si hay criterio porque si bien porque si bien tú dices que es un criterio más no tan no tan subjetivo o claro el 50 hay subjetividad acá si uno no justifica esos números claro es correcto hay que hay que mirar en detalle no me acuerdo pero yo entiendo que estos gallos tienen algún tipo de fundamento gracias eso sería quiero pasar a una cosa que quería otra forma de lidiar con la variabilidad yo diría que este como la como la más esta en la que yo debiéramos haber visto al principio uno puede definir por ejemplo años buenos y la tasa de crecimiento poblacional de 1 a 16 y años malos esto probablemente se ha evaluado esto surge de la de la de la información biológica entonces uno podría decir por ejemplo un año bueno el año del niño el año del niño del niño el fenómeno del niño es bueno y el fenómeno de la niña es malo ustedes saben más o menos la diferencia entre el fenómeno del niño y la niña eso marca el clima de la zona central de Chile el ingeniero forestal tiene que saber te escuchamos por ejemplo dijeron que la que la niña este año se estaba retirando y estaba llegando el niño y por lo tanto este año iba a ser lluvioso pero con una cierta probabilidad siempre lo único que me acuerdo de eso es que tiene que ver con el régimen de la alta y la baja presión que está un poquito ligado a como es la dinámica del anticiclón del pacífico como que tenía que ver con eso como el ramo de que donde vi eso fue geografía física y lo hice el 2008 así que mira ya el niño está grande ya claro el océano pacífico es una cosa muy increíble digamos porque en función de los vientos tropicales y los vientos polares el océano finalmente se calienta se calienta o se enfría los fenómenos que tienen a nivel mundial para que el océano se caliente y se calienta a dos o tres grados y aquí se enfría a dos o sea el clima digamos el océano digamos es como una especie de caja resonancia de la variación de la variación de la temperatura de la atmósfera entonces cuando el océano se calienta por la influencia de aguas tropicales que entran por ejemplo a la zona central de Chile y una de las características que llegan tiburones y ustedes encuentran generalmente ven que aparecen en las noticias de que llegó un pez más o menos raro ¿no es cierto? bueno el océano se calienta ahora cuando el océano se calienta hay más evaporación y por lo tanto a la ver más evaporación de la atmósfera hay más lluvia entonces el año el año niño para 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 los ecosistemas terrestres es un incremento en las precipitaciones y en el año de la niña pasa todo lo contrario el océano se enfría y por lo tanto hay menor evaporación y por lo tanto las lluvias caen entonces caen eso es lo único que tenemos que saber por ahora ¿ya? o sea niño es bueno niña es malo entonces uno podría tener una secuencia de años bueno malo malo bueno bueno o malo bueno malo 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 etcétera uno podría tener una secuencia de eventos de niño y niña en una cierta orden ¿no es cierto? entonces cada vez que hay un año bueno tengo un lambda igual a 1.16 y cada vez que hay un año malo lambda vale 0.86 entonces suponiendo que estos eventos son independientes ¿no es cierto? que tienen una cierta probabilidad uno podría calcular hacer un juego con los lambdas ¿no es cierto? y cada vez que yo corro el modelo le coloco el lambda del año bueno o el lambda del año malo ¿no? y uno podría la probabilidad de año bueno o malo podría ser por ejemplo 50% en el largo plazo entonces uno podría decir a ver el ojo ojo el promedio si yo calculo este promedio me da 1.01 entonces lo que uno podría hacer es decir bueno este es el modelo determinista lambda igual 1.01 pero lo que sucede es esto que raro bueno ahí está el azar entonces uno podría ¿cómo se usa esta variabilidad? usando la media en vez de la media aritmética la tasa finita de crecimiento de la población está mejormente estimada mejor mejormente estimada por la media geométrica la media geométrica no es nada más que la multiplicatoria de un cierto conjunto de lambdas ¿no es cierto? elevado a 1 partido por t esta es la la media geométrica tiene ciertas propiedades la media geométrica que hay algunos que que dicen que lo que hace es reducir la variabilidad porque al multiplicar si yo estoy multiplicando números ¿no es cierto? estoy estoy disminuyendo la variabilidad de esos números entonces dado que hay 2 lambdas para años buenos y malos entonces por ejemplo en un horizonte temporal de 500 años no es nada más que la multiplicatoria ¿no es cierto? de 1.16 para años buenos son 250 veces que yo multiplico 1.16 elevado a 1 partido de 250 ahí voy a tener un lambda la media geométrica de los años buenos y voy a tener la media geométrica de los años malos ¿ya? y si yo ahora calculo la media el promedio de estas dos medias geométricas me da 0.99 entonces en una secuencia de años buenos y malos en que la probabilidad de que hay un año bueno o un año malo es 0.5 el promedio no es 1.01 sino que es 0.997 entonces aquí lo que yo estoy considerando es toda la variabilidad o sea en realidad aquí estoy considerando dos fuentes de variabilidad años buenos y malos y el ordenamiento que tienen ellos en su ocurrencia en el tiempo este es como una primera aquí no hay muchas probabilidades ¿se fijan? o sea en el fondo lo que yo estoy haciendo aquí es calculando la media del lambda usando una expresión diferente y lo que resulta es que la media geométrica es 0.997 y la media aritmética es 1.01 entonces al calcular en esta secuencia de años buenos y malos resulta que al final al final de los tiempos la población se me va a ir a la expresión entonces esta es una manera de lidiar con la variabilidad también entonces ahora esto no tiene la gracia que esto se puede enriquecer porque si yo tengo por ejemplo bueno malo bueno 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 etcétera yo podría usar la distribución binomial y podría calcular cuál es la probabilidad de que los años buenos sean igual a 25 ¿no es cierto? que hayan 25 años buenos dado ¿no es cierto? que yo tengo que puedo tener que mi variable aleatoria año bueno puede ir desde 0 a n entonces yo puedo calcular una probabilidad bajo la distribución binomial porque esto tiene esta secuencia es lo mismo que tener caras y sellos entonces pero esa parte no eso es lo que no estaca es otra forma muy a mi juicio digamos es novedosa pero pero tampoco incorpora la variabilidad propia de las probabilidades y eso quería decirle hablarle hoy día espero que ¿tiene alguna duda? por favor tengo una mala noticia para ustedes este tema está bien poco desarrollado en los libros de ecología pero está desarrollado en si ustedes buscan en Bromental Stochasticity o Demographic Stochasticity y se meten al Google van a encontrar cosas van a encontrar notas van a encontrar trabajo van a encontrar informes hasta clases van a encontrar de hecho estas diapositivas yo las saqué de una clase que se estaba tratando este tema así que pero no tengo no hay un libro de esto profe no entendí muy bien por qué la media geométrica es un mejor estimador que la aritmética la media geométrica tiene probabilidades y la media aritmética tiene probabilidades son propiedades propiedades sí yo tampoco tengo tan tan claro para qué estamos con cosas no no tengo tan claro pero lo que lo que dicen es que la media geométrica es capaz de lidiar de minimizar la variabilidad de los datos habría que ver habría que ver habría que ver digamos el fútbol como tarea claro porque la variabilidad tiene que ver con la varianza ¿no? claro una varianza geométrica ¿cómo será? sería creo que la clave ahí es porque al final le estáis aplicando una raíz en vez de hacer una división simple que al aplicar la raíz tú vas reduciendo más la amplitud que tienen los datos en vez de hacer una división simple por el n eso es lo que lo que cambia la división versus la suma pero la claro está en la raíz versus una multiplicatoria como que se contrapesan creo yo hay que verlo la verdad es que yo tampoco lo entiendo si es que existen esto de la media del promedio y la media es una cosa interesante porque está la media aritmética está la media armónica perdón no tengo coronavirus la media armónica la media armónica la media es que y está como se llama la media la media flotante no olvide el nombre cuando uno trabaja por ejemplo calcula una media con los primeros cinco datos por ejemplo una media móvil media móvil media móvil entonces tengo saco el promedio de los primeros tres puntos después saco el promedio de los segundos tres puntos y entonces uno va teniendo ahora esta es una media móvil y también lo que hace es suavizar la variabilidad porque si yo tengo números muy grandes acá en la media como la media x barra es igual a la sumatoria lo x y y por m yo puedo tener aquí números muy grandes pero al sacar la media voy voy suavizando voy y se ven así las curvas han visto ustedes las velas estas cuestiones que salen en los gráficos de las bolsas de valores lo han visto ustedes o no las velas estas velas japonesas que se usan para ver las tendencias del mercado no lo han visto no no yo no échale una miradita es súper interesante porque es pura estadística aplicada a ganar plata entonces claro uno tiene variación pero la media móvil lo que hace va como entremedio va entremedio de tendencias muy grandes entonces va minimizando la variación a lo otro la varianza uno puede sacar la varianza de la media aritmética y la varianza que es lo que es la sumatoria de que de x y menos la x barra geométrica al cuadrado partido por n o sea yo puedo sacar la varianza de la mediana incluso la varianza de la moda esto es un signo negativo de ahí profe que la media geométrica acabo de leerlo recién es menos sensible a los valores extremos que la media aritmética bueno porque la media aritmética es muy sensible a los valores extremos claro ya pues estamos ¿me pasé o no? sí se pasó ¿cuánto? seis minutos ya bueno yo no sé pues usted voy a intentar buscarle algún apunte que alguien haya hecho pero la verdad es que esta cuestión la he ido yo aprendiendo y la he ido como que la he ido como construyendo yo no tengo un libro porque a mí me encanta esta parte de la de la ecología de población me encanta voy a buscar algún apunte que puedan ustedes digamos para complementar pero ¿se entendió o no se entendió? sí brujo hoy día estuvo muy claro en la mayoría ya ya pero estudien oiga vean ustedes las pruebas vienen las pruebas vienen top tareas sí oigan a propósito hicieron ya tienen los grupos sí ya tienen elegidos los papers hay un alumno que no me acuerdo quién es que quería que le pasara unos papers de tasas de transferencia una mirada más termodinámica está aquí ¿sí? ¿quién es? yo te mandé dos papers parece que se fue no no hay ninguno parece que no está entonces en la clase Alboa es profe pero no tiene micrófono está hablando por el chat ah ya pregúntale si eligió el paper ya pero pero digo que sí ya que me avisen avíseme y no quiero no quiero quitarles más tiempo ya vayan a descansar jóvenes chao Ramiro chao que les vaya bien gracias por lo de jóvenes chao chao que les vaya bien